Informó al diputado local de la decimoquinta legislatura, Jesús Cetina Tejero, que el día de mañana se reunirán con directivos de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de Cancún para que se defina la tarifa menor que tendrán los municipios de Cozumel, Isla Mujeres y Cancún, que se anunciaría próximamente, trabajo que están haciendo un grupo de diputados del Congreso del Estado. Explicó que también buscarán que la zona maya entre en las tarifas que se aplicarán a los municipios antes mencionados, aunque explicó que hay parámetros que no cumplen de acuerdo a lo que pide la CFE. Claro que sí, Jorge, pues ya prácticamente tenemos la última reunión con los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Esta reunión iba a ser en la Ciudad de México, pero la colegio que fuera aquí en Cancún estarán diciendo cuándo entra ya en vigor la nueva tarifa de energía eléctrica para los cozumereños. Así que estamos muy contentos de que eso ya sea una realidad, que prácticamente podamos decirles a los cozumereños que vamos a tener el tan añorado tarifa menor con el que se ha luchado y que bueno, pues que será de beneficio para todos los 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 cozumereños y todas las familias, ¿no? Este beneficio viene para Cozumel, Cancún y La Mujeres. Para Canal 10, Jorge Q.